Sigamos trabajando con Material UI y hoy analizaremos lo que es la tipografía. Cada uno de estos videos, ya llevamos aproximadamente unos tres videos, están en un orden específico para que después entendamos cómo hacer el app var. Exacto, porque nosotros ya vimos los botones, vamos a ver la tipografía y además en los videos siguientes vamos a ver este make style. Para poder hacer todo este chamuyo necesitamos aprender algunas cosillas básicas y además para que funcione este botón efectivamente, también vamos a tener que averiguar otras cosillas interesantes de Material UI. Es por eso que hoy día vamos a ver la tipografía. Si ustedes no se vieron los videos anteriores, a revisarlos desde ya. Trabajar con esto es bastante sencillo, lo importante es que tengan instalada la fuente Roboto. Recuerden que este archivo o este CDN, perdón, nosotros lo instalamos aquí en el index.html. Aquí dentro del head ustedes copian esta línea. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Y luego, bueno ahí también tienen la instalación por npm, pero en este caso es mucho más sencillo instalarlo a través del CDN. Vamos a bajar y la tipografía nos dicta diferentes estilos para, por ejemplo, nuestros h1, para los párrafos, subtítulos, botones, etc. Entonces, para poder utilizarlo ya sabemos que tenemos que llamar al componente. Nos vamos a nuestro app, voy a cerrar esta cosa, voy a cerrar esta cosa de acá y llamemos con material o ahí nuestra querida extensión a tipografía. Ustedes le dan un clic y miren, por ahí se me hace la importación. Acá dentro ustedes escriben, por ejemplo, si la variant es h1, esa variant de ahí, ustedes aquí en lo que ingresen estarán escribiendo un h1. No necesitan escribir aquí h1 y escribir lo que quieran, no. Este componente ya lo hace por ustedes. Entonces escriban algo, guarden, visualicen su sitio web donde se me fue y por ahí va a aparecer. Bueno, ahí está gigante porque yo lo tengo gigante. Si lo pongo restablecer, ahí está normalito. Lo voy a dejar en el 200% para que ustedes lo puedan ver correctamente. ¿Qué más pueden hacer? Y que no se me olvide, por aquí está toda la guía. Tipografía. Tienen el enlace en la descripción de este video, aquí en la guía de React. Ya vimos la importación, también conocimos con las llavecitas. Por ahí está la variante y también podemos agregarle un color. Por ejemplo, Primary. Si yo guardo, visualizo mi sitio web, efectivamente aparece en azul. También vamos a ver los colores más adelante. Sí, así que no se preocupen. ¿Qué más podemos ver? Miren, podemos alinearlo tanto en el centro como en la parte derecha o con Justify. Obviamente al lado izquierdo ya está posicionado, por eso no está especificado aquí. De igual forma, si los quieren posicionar, solamente tendrían que colocar Left. No me creen. Nuevamente Material UI. Y vamos a utilizar la tipografía. Ahí está nuestra tipografía. Espero que esa sea la traducción en inglés. Vamos a utilizar, por ejemplo, un Body. Un Body 1. Si no me equivoco, eso es lo que nosotros podemos poner. Ustedes revisan acá. Miren, todas sus alternativas. Tenemos el H1. Por ahí tenemos subtítulo. Y por ahí tenemos el Body, que sería nuestro párrafo. Body 1. Entonces, variante Body 1. El color le voy a colocar Secondary. Y por aquí coloquemos un Lore. Voy a dejar así nomás un Lore para que podamos ver que también podemos agregar un Align. En este caso, Center. Si queremos que esto esté centrado. Si guardamos, visualizamos nuestro sitio web, efectivamente está centrada esa cosa. ¿Así de mágico? Sí. Ahora, ¿dónde estoy viendo todas estas características y dónde sé qué hay que colocar? Ya saben que si bajan, por aquí tienen la API. La voy a abrir en una nueva pestañita. Y por acá abajito aparecen todas sus Props. Todas sus Props. Tenemos los alineamientos. Que por eso yo supe que era Center. Por ahí tienen el Rive. El Left. El que está por defecto. Etcétera. ¿Qué más tienen por acá? Tienen los colores. Entonces, vamos a bajar. Esta cosa de Cutter Button es un margen. Si no me equivoco, por aquí lo dice. Es un margen en la parte inferior. Lo mismo, muy parecido a este Paraff. ¿Cómo lo utilizan? Ustedes lo copian y lo llevan. Por ejemplo, voy a hacer otro Tipography. Ahí está. En este caso también le voy a poner H1. Voy a dejar aquí y voy a poner otro Lore. El color en este caso va a ser Primary. Voy a guardar. Fíjense que solamente estoy escribiendo otro párrafo. También lo voy a dejar al centro para que vean el margen. Guardo, visualizo y ahí está. Eso es lo normalito. Pero si ustedes agregan aquí este Paraff. Miren, lo voy a copiar y lo voy a llevar acá adentro. Voy a poner un espacio, guardo, visualizo y efectivamente, bueno, no se vio mucho. A ver, denme un segundo. Si esto lo tiro para acá. Si esto lo tiro para acá. Vamos a ver si por ahí lo pueden visualizar. Vamos a sacarle este Paraff. A ver. Ah, porque le estoy agregando el Paraff al de abajo. Ustedes no me dicen nada. Tenemos que agregarle al que está de color rojo. A ese de ahí. Ahí está. Fíjense, solamente hice este ejercicio para que puedan ver que se agrega un margen. Por si no me están creyendo. Guardo, visualizo y efectivamente ahí está el párrafo. Oh, perdón. Uy, ¿qué estoy diciendo? El margen, el margen. Y también, donde se me fue la API, por acá abajito, tienen el otro que es gusten botón. Voy a copiarlo, lo llevo acá, veamos nuestro sitio web. Ahora sí lo guardo y el margen es un poquito más pequeño. Si sacamos esta cosa, no debería haber margen. Entonces, si guardamos, visualizamos, ese es sin margen. Sigamos revisando nuestra guía. Y ahí también ustedes tenían este gusten botón. Y también Paraff, que los dos agregan ese margen. Un video bastante cortito porque en la siguiente sección ya vamos a ver lo que es Make Style. Y aquí la cosa ya se empieza a complicar, pero también se pone un poquito más entretenida. Nos vemos en el siguiente video.